Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy le tengo una pequeña sorpresa a Leo. Bueno, es una sorpresa porque ya la acaba de ver, pero sí es una sorpresa cuando la ha visto por primera vez. Entonces, ¿qué vamos a abrir, Leo? Enséñaselo. Puede haber una carta con tres firmas. Sí, sí, a ver si tenemos suerte. Vamos a ver. Vamos a empezar abriendo la caja. Bueno, ya tenemos aquí los sobres preparados. ¿Qué, Leo? ¿Qué nos saldrá hoy? ¿Tendremos suerte? Muchísima. Está durillo este sobre, ¿eh? A ver, a ver. Está duro, está duro. Lo único que esto... A ver... Creo que aquí nos pueden salir también numeradas. Uy, qué chula está. Está chula. Cristiano Viraji. Viraji. Federico Chiesa. Federico Chiesa. William Glenn. William Glenn. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Gonzalo Ramos. Gonzalo. No, cómo brillan estas cartas, ¿eh? No se olviden. Si las cámaras, la cámara va a poder pillar la carta. Yo espero que sí. Uy, ya he hecho spoiler, hijo. ¿Qué? He hecho spoiler. Ya ha salido la numerada. Ya he visto del equipo. No sé si vemos quién es todavía. Pero... Antonio Silva, del Benfica. Antonio Silva. Ruki Karr. Ruki Karr. Pierre Kalulu. Pierre Kalulu. Del Milan. Una de Ansu Fati. Ansu Fati. Una de Ansu Fati. Uy, aquí está. Mira, Ansu Fati se ha caído. Y aquí sale la numerada. Mohamed ha dicho... Las numeradas son chulísimas de aquí. Ruki Karr, mira cómo brilla. Tiene cuadraditos. Sí. Son como si fuese un ajedrez, ¿eh? Sí. Numerada A250 y es la número 174. ¿174? Esta le vamos a poner una fundita ya. Le vamos a poner una fundita. Sí, sí, porque no queremos que se estropee. Que se estropee. Ya está. La dejamos aquí. Uy, qué mal se ve. Bueno. Es que brilla mucho. Brilla mucho. Brilla demasiado. A ver el siguiente sobrecito. A ver, a ver. Que no haga spoiler otra vez. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Del Manchester United. Del Manchester United. Quien es este? Enfoca Antonio Nusa, Ruki Karr. No lo coge muy bien en la cámara. Camalden Sulemana. Camalden Sulemana. Sulemana. No tengo ni idea. Uy, creo que es Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. Está girado. Haaland, es Haaland. Haaland. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Haaland. ¡Lo sabía! ¡Chocada! Au, tío. Toma ya. Me ha roto la mano. Dame otra fundita. Dame otra fundita. Dame otra fundita. Aunque a este le vamos a poner fundita doble. Seguramente. ¿Te doy otra? No, pero fundita de la rígida. Ah, rígida. De la rígida. ¿Por qué Haaland? Haaland, Haaland. ¿Lo sabía que era Haaland, eh? Haaland, la, la, la. Lo he intervenado, eh, papá. Vamos al siguiente sobrecito. Yo no sé si tener allí... Uy... No hagas spoiler. No hago spoiler. Mira. ¡Messi! No, es Neymar. Ah, vale. Neymar Junior. Que nos salen todas las colecciones. Neymar. Vamos a ver este. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Zoukic. Lucas Zoukic. Del 10. No sé si digo bien ese equipo. Es más complicado. No, un portero. ¿Quién es este? Jano Black. Jano Black. Jano Black. Uy, uy, uy. Y a ver qué nos viene por aquí. La última siempre es buena. Richard Lisson del Tottenham. Richard Lisson del Tottenham. Richard Lisson. Mira, esta es... Tiene otro brillito. Sí. Tiene como... Diga, sacas. No es numerada. No es numerada. Y vamos con el siguiente sobrecito. Me quedan cuatro. ¿Cuatro? Me quedan cuatro. A ver quién saca hoy. Y... Las más buenas. Seguro que yo, porque soy el Super Leo. Lukaku. Lukaku. Sí. Romelo. Lukaku. Romelo Lukaku. Uy, ya sabemos quién es la última. ¿Dónde pone el nombre? No, que se me han caído a mí. Y se ha visto. Hombre. Moreira Junior. Moreira Junior. ¿Qué? ¿Por qué vendrá una para arriba y otra para abajo? No tengo ni ya. Reo. Ateit. Reo. Y... Nicola... Ah, no es de la Roma. Yo pensaba que era otro. Rukikar de Zalewski. Bueno. ¡Qué chula la carta! Una Wonder Kicks. ¡Qué chula la carta! ¡Qué chula la carta! No es numerada. Vamos. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá. El siguiente sobrecito. No hagas spoiler. Ya saben qué carta es. La he abierta al revés. Pero bueno. Kai Haver. Chelsea. Paul Wanner. Del Bayern de Munich. Es que callado estás, eh, oh. Estás atento, eh. Muchísimo. ¿Te está gustando esta colección? ¡Mucho! Alison Becker. Y es una Rukikar. Me da un puñetazo en la boca sin querer. Una Rukikar Borussia. Y es... Dion Gittens. Jamie Dion Gittens. Otra Wonder Kicks. Me he emocionado tanto que me da un puñetazo en la boca. Oye, hijos, pues ten cuidado. Que ya abierta llevaste un hostiazo, eh. Mira lo que tienes ahí. Aquí. No, en el otro lado. Aquí. Eso quiere decir que mucho no te duele, ¿no? No. No sé si se ha visto. Tenemos que ensayar esto de... De las cajas buenas, eh. Sí. Una Rukikar. De Rieger. Yuri Rieger. Bruno Iglesias. Rukikar del Madrid. Lewandowski. Lewandowski. Y la última. Está al revés. Está al revés. Sukik. Luka Sukik. Sukik. Y es doradita. Doradita. Es doradita. Doradita, doradita. Será numerada. Será numerada. Doradita, doradita. No, no, no es numerada. Luka Sukik del 10 pin también. Y mi último sobre. Ah, ah. Mi último sobre. Bueno, yo también voy a tener 8 sobres. A ver si lo hacen mejor que yo. Esto de no spoilear, eh. Espera. Vamos a ver. Vamos a ver. El último sobre. No quiere salir. No quiere romperse. Pues la sacamos. Rukikar de Rodrigo Ribeiro. Del Sporting de Portugal. O de Lisboa. Lo que guste más. A mí me gusta de Lisboa. ¿Y a ti? Sí. Fabio Carballo. Rukikar. Me habían quedado empanado. Habías. Oh, Pablo Dybala. Pablo Dybala. Pero que. Uy. Uy, aquí en este sobre vienen dos buenas. Uy, qué bien. Una golaza de Dybala. Esta me gusta. ¿Cómo lo sabéis que vienen dos buenas? Esta fundita. Fundita. Toma. Para aquí la fundita. A ver. Verde. Uy, ¿quién es este? Es una Momentum. ¿Quién es? ¿Quién es? Una. Rocky. Car. ¿De quién es? Orkun. Cocu. No tengo ni idea de quién es. ¿Te doy otra fundita? Será numerada. Sí. Uy, va. Numerada 99. Hubiese preferido. Otro jugador, pero bueno. Una numerada 99. Solo hay 99 en el mundo. Ahora solo tenemos que rezar. ¿Te doy una funda para esta? Sí, también. Ahora solo tenemos que rezar. Y que nos toque un mesín. ¿Para que salga bueno? Sí. Y que salga un buen jugador. Toma la otra fundita. Y la otra fundita para Dybala. ¿Hemos acabado tus sobres? Hemos acabado mis sobres, tío. Ahora te toca a ti. Bueno, ya hemos cambiado de posición. Hemos hecho magia. Sí. Hemos hecho... Y ya nos hemos cambiado. Sí. ¿Estás preparado, Leo? Muchísimo. Y vamos allá. Vamos allá. Mira, yo te lo voy a hacer así. Y así tú lo sacas... No, mira. Espera, voy a abrir algo aquí. Ábrelo tú mejor. ¿No? Y te lo doy así sin spoilear mucho. Oye, ¿qué poco cuesta esto, tío? Sí cuesta abrir estos sobres. Te lo voy a dar así. Así, así. Venga. A ver. Tenemos a... Santiago Jiménez. Del Feyeno. Santiago Jiménez. Un poquito más para arriba de la mano. Vale. Jiménez Son. Jiménez Son. Del Tottenham. Estas cartas pesan. Sí, sí, sí. Son gorditas, ¿eh? Del Tottenham. Martín Odegaard. Martín. ¡Oh, Belón! ¡Oh! Esta es la última. Tienes que sacarla más despacito. Así, modo intríngulis. Benjamín Sesco. Benjamín Sesco. Del Liefpin. Modo cámara. Esta le vamos a poner... Mira, ves enseñándola tú. Ves enseñándola. Porque se me ha ido el santo al cielo y no te ha abierto el sobre. Mira qué chulada. Mira qué chulada de carta. ¡Oh, yo, 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 yo! Sin spoilear. ¡Yo, yo, 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 yo! Esta es... Ese es Sancho. Ya he ido en Sancho. Sancho. Que no me entero. De Clan Rise, hijo. Y este, este, ¿quién es? Este es... Noah Lang. Yo creo que ya se lo has enseñado. A ver, despacito, 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 despacito. Es del... Este es... ¿Quién es? Escamaca. Gianluca Escamaca. Escamaca. Del West Ham. Del West Ham. ¡Date, hijo! Dale la vuelta, a ver si es numerada. ¿Eh? Es numerada. ¿Es numerada? Creo que sí. ¿Sí? ¿Qué número es? A ver, a ver. Es a 399. Bueno, bueno. Aunque mira, prefiero esta de Escamaca, 399, que la... Que nos ha salido a 99. Pero es no numerada, ¿no? No, esa es numerada. Esta es numerada. Toma. A ver, a ver. Anshu. Anshu Fati. Anshu. Anshu Fati. Voy a poner una fundita. Anshu Fati. Dale la vuelta, a Bacayoko. A todas. Vale. A Bacayoko. Bacayoko. Ehm... Esta la ponemos aquí. ¿Y este es? Noa Shasha. Noa Shasha. Y... Rodrigo Ribeiro. ¿Esta es la última? Esta es la última. Rodrigo Ribeiro. Es que es graduada. ¿Es graduada? Mira. ¿Dónde? Ah, no, no tiene número. No me he enseñado ahí. ¿Es numerada? No, no es numerada. ¿Tú ves algún numerito? No, no hay ningún numerito aquí. Uy, 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 da la vuelta. Muy bien. Y esta es numerada. Esta es numerada. ¿A cuánto? A 199. La 23 de 199. Pues esta otra fundita que le clavamos. ¿Este es? Este es Zairey Emery. Warren Zairey Emery. Del PSG. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿De Madrid? Nakai. ¿Takumiro Nakai? No. Pues yo no tengo ni idea de quién es. Yo tampoco. Vamos. Luego investigaremos quién es Takumiro Nakai. Uy, 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 uy. Uy, se te ha visto el plumero o qué? Un poco. ¿Has spoileado? A ver, no. A ver, este es. Matistel. Matistel. Estrella Future Star, Future Star. Leyenda. Leyenda. ¿De quién es? De Zidane. Zidane. Zinedine Zidane. ¿Es numerada? ¿Es numerada, hijo? No. No, no es numerada. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Pero yo... Papá, mira qué pasa. Vete. No, nada, es que estaba... está un poco torcida. Pero todas. Todas estas cartas están un poco... como torciditas. Vale. Este es... Este es... ¿Quién es? Alexander Arnold. Alexander Arnold. Gonzalo Borges. Gonzalo Borges. Gonzalo Borges. Este es... Kamada. La Ichi Kamada. Kamada. Y este... Y este... Joder, sacala despacito. La última carta tienes que hacer... Tantatachan. Tantachan. 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 A ver, hijo. A ver, ¿quién es este? Este es el Chihuahuache... Chihuelca. Chihuelca. El Chihuelca. Pero ¿es numerada esta? Sí. No. Es numerada. Uy, tío. O sea, me dices que si luego no me partes el corazón. Sí. ¿Eh? Me partes el corazón. A ver... ¿Has spoileado? No he spoileado. Este es... Nico Lewis. Rico, Rico, Lewis. O Luis. ¿Numerada? No. No, no. Es solo la última. La última. No, no. No, no. Hombre, si salen dos numeradas en un sobre, vamos. Este es... Este es... Eileen Junior. Eileen Junior. Eileen Junior. Christopher Nkuku. Christopher Nkuku. Christopher Nkuku. Tantachan. Tantachan. Y este es... Daichi Kamada. ¿Es numerada? No es numerada. Daichi. Sí. La última. El último sobre. Tantachan. El último sobre. Ostras. El último sobre. Venga. Este es... Eh... Charles de Catalele. Ese. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí. ¿Qué hay dos? ¿Qué hay dos? Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. En este. Tantachan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Rhys James. Voy a ver si es numerada. Rhys James. Mira, a ver, a ver. No. No es numerada, pero... ¿Y este? ¡Sala! ¡Sala! Pero esta carta es chulísima, mira. A ver. Uy, parece que está metido en un... A ver si es numerada. Túnel del tiempo. Esta... No es numerada. Pero... No hay ni esto. Hmm... No hay ni... No hay ni... ¿Qué? Ni... Ni... Ni número de cartas. No, no hay ni... Eso. No hay ni esta... No hay copia de esto. No, vaya... Vaya talegazo que la has pegado a la cámara. ¿Eh? Un talegazo. Por no enfocar a las cartas brillantes. Bueno, esta la guardamos. Pues... La verdad... Que no hemos tenido muy buena suerte. Pues ya estamos aquí. Hemos vuelto a hacer el cambio. Leo, ¿qué te ha parecido? La magia. Y nos hemos cambiado. Sí. Otra vez. Vamos a hacer un poco recuento de lo que nos ha salido, ¿eh? Esta de Richarlison. Sí. El jugador brasileño. Que son así como con agua, ¿eh? En brillito. Y son con... En grises. Sí. No está mal. No está mal. No está mal. Luego le... Chichi... Espérate, que voy a intentar leer el nombre. Chuhuemeca. Venga. Ya no te llamo Chihuahua. Chuhuemeca. Chihuemeca. ¿Eh? Otra de Rhys James. Esta de Salah, que es muy rara. Esta de Salah. Es rara. Solo nos ha tocado una. Metida en un bote de Monster. Anda, pues mira. Teníamos a Kamada aquí. Por el medio. ¿Eh? Daichi Kamada. Sí. Esta de... Paulito Dybala. Sí. Que esta me gusta a mí, de Pablo Dybala. A mí también. ¡La de Hala me encanta! Esta de Hala me gusta mucho más. La verdad que... Esta sí me gusta. Gonzalito Ramos. Estas así como... Retros. Por detrás. Toma ya, toma ya. O tipo cómic, no sé. Toma, toma ya. La de Sukik. Y esta de... Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Este fue un pedazo de jugador también, hijo. Tú no lo has visto. Bueno, habrás visto algún vídeo. Sí, pero viejos. Sí, claro, porque nuevos ya... Nuevos ya no juega Zidane. Bueno, sí que juega, pero en algún grupo viejo. Bueno, en partidos de estos que echan para... Sí, para hacer gracia. Para hacer gracia, no. Para hacer la despedida a alguien. Sí, para divertirse. O con los equipos de veteranos. Para divertirse. Benjamin Sesko, jugador del Diezpin. El Diezpin. Y... Esta... No era numerada. Zalewski de la Roma. Zalewski de la Roma. Y Bione Guitens del Borussia. Estas cartas... Es como que... ¿Cómo que es? Como que haya saltado al espacio y la pelota es un meteorito. Sí. Bueno, no lo había visto así. La verdad que tienes una imaginación, hijo. No. Sigue así, cariño. Tenemos aquí la primera firmada... ¿Es firmada? Digo firmada. Digo firmada. Numerada. De Nicolás González. Si no me equivoco. Esta es... Sí. A 199. La segunda numerada, que es la de Escamaca. Son así como reflectores. Brilli, brilli. Y le gustan al Leo las de brilli, brilli. Sí. A 399. Nos ha salido también la de Mohamed Ali Chou. De la Real Sociedad. Numerada A250. Y este, que la verdad que... Ahora miraremos... ¿Quién es el chavalillo? Sí. Mmm. Porque yo no soy quién es. Orkun... Kossu. O Kossku. O Kossku. O Kossku. Que en el turco no sé cómo se dice. En el turco. En el turco. Mmm. Y O-Turco. Numerada... A... 99. La número 2 de 99. Sí. Pues esto es lo que hay. Para todo lo demás, big white. Big white. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado esta colección. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno. La compraremos otra vez. Las cartas están chulitas. Sí, hombre. La caja es un poco F. Sí, pero las cartas están chulas. Bueno, pero a ti si te han gustado las cartas... La más buena creo que nos ha salido es Zidane. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, pues si a ti te ha gustado esa, pues esa es la más buena. Yo para mí que la dejaran, pero bueno. La que os guste más, ponedlo en los comentarios. Adiós, amiguitos. Suscribirte. Dale a la campanita. Y... Preparado para el próximo vídeo. Y si puedes, pues nos regalas un like. Sí. Adiós. Adiós.